En nombre del Club Francés Amigos FA les damos la más cordial bienvenida a la clase de la profesora Olenka Vargas, nivel A1. Les recordamos mantener su cámara encendida durante toda la clase. Cualquier duda que tengan acerca de la clase o del funcionamiento del Club Francés Amigos pueden recurrir al chat de Zoom o al chat de Telegram y con gusto los apoyaremos. Sin más, profesora Olenka, adelante con su clase, por favor. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Queremos comenzar con la clase. Hola, bonjour. Ahora nos quedamos con la tarea. Bonjour, Cecilia. Ahí está. Listo. Para todo lo más fácil. A ver, a ver. A ver, a ver. Ahí está. Bueno, una vez pasada, era completé. A ver, ahí está. Completé el pourparlement suivant, que era completar para las palabras siguientes. Bueno, como había dicho, había... A ver, a ver, a ver, a ver. Está acá. Bueno, a ver, están detrás de acá. Ahí está. Que era traducción, que era traducción, en español, traducción, bueno, en esa vez la pronunciación es traducción, nacionalmente, traducción, mes songe, es mentira, mes songe. Parle, hablar, veut, querer, cuando el verbo vouloar, répondre, responder, a son acento, a son acento. Se mande, eh, preguntar, ¿no? Bueno, pos es poner... Entonces se utiliza para poner preguntas, ¿no? Je vais poser en cuestión. Voy a poner una pregunta o tengo una pregunta. Pero entonces se utiliza poser para decir la cuestión. Dit, dit, es decir, y significación, qué es significado. Entonces, la primera tenemos... La verité es la verdad, ¿no? Bueno, verité, sí. La tenemos verité, ¿no? Ahí está. La verité... Es la verdad, ¿no? La verité. Bueno, ver, cuando termina una palabra, bueno, ¿no? Como la verdad, cuando termina en acento, bueno, como nos conocemos tilde, el acento, siempre va a ser femenino. Esa es la verdad. La verité es la verdad. Entonces sería, ¿es que ella dice siempre la verdad? Y dice, oh no, sube ni la fede. Entonces tenemos como opciones, traducción, mentiras, hablar. Cualquiera, no sé, es que podría ir, bueno, esa parte de acá, ¿no? En la 1. ¿Alguien quisiera participar? En este caso, iría messange. Mentiras, messange. Messange. La messange, mentira. Aunque podemos identificar des, ¿no? Que es este, de los artículos, que es, bueno, en sí, la verdad, no hay traducción, unas, unas, pero para procedemos para entender es este, en plural, ¿no? O no, realmente, o a veces dice mentiras. Es messange, mentiras. Luego tenemos a las 2. Es que tú a, tú a, tú a, en este caso, a, viene de ser el verbo avoir, ¿no? Es que tú tienes a, es el verbo avoir, tener. Es que tú a, y ahí para completar, ¿no? L'heure du train, la hora del tren. Es decir, tener. Es decir, tener. Como ya hemos avanzado, ¿no? Ya hemos avanzado lo que es, messange. Entonces, nos quedan traducción, hablar, vu, répondre, a son, a, demandé, pose, pose y dit. Entonces, como he visto, demandé, entonces, este, utilicen las preguntas. Entonces, en este caso, podríamos poner, bueno, ponemos demandé. Es que tú has preguntado, podría traducir así, demandé. Demandé. Es que tú has demandé l'heure du train. Has preguntado a la hora del tren, ¿no? Demandé, es como que preguntar, o poner. Y les ponen, oui, un monsieur, un señor, un monsieur m'a, que le train arrive a 18h, 55h. Si un señor me dijo, entonces sería me dijo. El verbo, bueno, dir. Conjugado sería el verbo, dic, ¿no? Como que, il dit, il m'a dit. Entonces, la que esta vez está conjugado, bueno, en el pase con pose, ¿no? Que ya sucedió. Entonces, oui, un monsieur m'a dit que le train arrive a 18h, 55h. Si, un señor me dijo que el tren llegará a las 18h con 55 minutos. Luego tenemos la tres, ¿no? Es que cet enfant, beaucoup de question, es que este niño tiene, o es que este niño, muchas preguntas. Bukou es mucho, ¿no? Mucho. De question, preguntas. Preguntas o, bueno, questiones, questiones. Por ejemplo, entonces nos quedaría. Nos quedaría. Parle, traducción, ve, responde a son, pose, signification. En este caso, para, para, bueno, bueno, hay cuestión, poner una pregunta. O, evidente, si traducimos al español sería poner una pregunta. Utilizaríamos pose. Pos. Bueno, pos. Es que el niño, eh, puso, algún, muchas preguntas, o hizo muchas preguntas. ¿Por qué posee todo? Tenemos para, para decirle como poner, ¿no? Y respondemos, ¿no? Oui. Il est difficile. Il est difficile. Il est difficile. De. A tu sequeció. Entonces, como, bueno, ponemos una pregunta. Y, bueno, de. Entonces, me permite responder. Entonces. Entonces. Si es difícil de responder todas sus preguntas, ¿no? A todas sus preguntas, ¿no? A tu cuestión. Es decir, responde. Responde. A tu que es cuestión. En la cuatro. ¿Qué es que tú cherchés dans le questionnaire français-alemain? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que buscas en el diccionario francés-alemain? ¿Qué es lo que buscas en el diccionario francés-alemain? Una pregunta. Y le responde, ¿no? D'amor alemán en francés. ¿Cómo ya la es femenino? Todo aquello que termine en sion va a ser femenino. Es decir, una pista sería traducción. Es decir, una pista sería traducción. Busco la traducción. 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 Todo el determinante, bueno, T, I, O, N, Sion, su artículo siempre va a ser en femenino. ¿Es que tú conoces la significación? ¿Es que tú conoces la significación? Yo voy a redemander. Demander es como pregunta. Demander, dice, oui, ça, ça traducimos como eso, ¿no? Eso. Ça, dire, poser en cuestión, hacer una pregunta, poser en cuestión, o ponerle una pregunta, ¿no? O dar una pregunta. Entonces, en fin sería, si eso quiere decir, entonces utilizamos veut. Es el verbo querer, ¿no? Eh, je veux manger, ¿no? Eh, quiero comer, ¿no? Je veux manger. Del verbo vouloir. Oui, ça veut dire, eso quiere decir poner preguntas. ¿Es que Antonio, bien le français, bueno, nos queda, ¿no? El verbo parler, es que Antonio habla, parle, 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 parle bien le français, y responde, oui, très bien, mais avec un bon, un fort, a son, bueno, a son, como dice, acento. Entonces, fort, es fuerte, en italiano, italiano, que es italiano. Entonces, es que Antonio habla bien el francés, ¿no? Y dice, oui, muy bien, pero con un fuerte acento italiano. Entonces, hemos completado con algunas palabras, ¿no? Y como hemos visto sus artículos, ¿no? Como des, que es como unas. Luego hemos visto la, que es femenino, ¿no? Un artículo, el artículo la, para el femenino. Igualmente acá. Y acá, ¿no? A son, a son, como es masculino, se pone el artículo. En masculino, también el adjetivo, que es fuerte. Un fuerte acento, ¿no? Italiano, también es de masculino. Ya que a son, es un, bueno, es una palabra masculina. Si la palabra masculina, el adjetivo fuerte va a ser masculino. El artículo, bueno, y el otro adjetivo, ¿no? Que sería gentilicio, italiano. Igualmente, significación. Y hecha. Ahora vamos a pasar. A ver. La de otros. O la de mi. Dame. Ahí está. Ahora vamos a pasar lo que es doné. Bueno, dar una opinión, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a una discusión. Acá. Cuando la gente, gente es gente. Gente. Cuando la gente, les gens ne son pas, ¿d'accord? O sea, que estamos viendo ne son. Son es el verbo. Être. Être. El verbo, être, es ser. Cuando la gente no está, acá vemos la negación. Que siempre, la negación siempre va a haber ne. A ver, un color rojo. Va a haber ne, y en el medio va a haber el verbo conjugado. Que es el verbo. Être en plural, ¿no? No es son. La gente no está de acuerdo. D'accord. D'accord es de acuerdo. Entonces, acá dice, Egalement, quand ils sont des opinions différentes, o sea, que ellos tienen, ellos tienen diferentes opiniones, ¿no? Y acá también vemos, a ver, ahí está. Opinion, ¿no? Opinions, cuando el verbo avoir, tener, ¿no? Cuando ellos tienen, opiniones diferentes, ¿no? On, tener. Ellos discuten, ¿no? Y discut, acá vemos otro verbo, ¿no? El verbo discutir, discutir, bueno, que está conjugado en el plural, tercera persona en plural. Ellos discuten, ellos tienen, otra es del verbo avoir. Ellos tienen discusiones sobre un tema, o un sujeto, ¿no? Un tema, sujeto, sujeto, un tema. Y acá tenemos otro punto. ¿Qué es que vous pensez de cette idée? ¿Qué piensas de esta idea? Acá tenemos el verbo penser, verbo pensar, acá conjugado. Y acá tenemos, ¿no? Idea, idea está en femenino. Por lo tanto, el artículo o la descripción va a ser en femenino también, ¿no? Set. Y le responde, je crois que c'est une bonne idée. Igualmente, ¿no? Buena. Idea. Está en femenino, entonces el adjetivo va a ir en femenino, que es buena, que sería bon, y el artículo también es femenino. Une bonne idée. Je crois que c'est une bonne idée. Creo que es una buena idea. O, je crois que es una buena idea, ¿no? Y acá tenemos el verbo creer, el verbo croire, o jugado, ¿no? Je crois que c'est une bonne idée. Luego tenemos, moi, ou si, ou si es también, ou si es también, ou si es también, ou si es también, je suis d'accord, je suis d'accord es, estoy de acuerdo. Je suis d'accord. Estoy d'accord. Je suis d'accord. Estoy d'accord. Je crois que c'est une bonne idée. Tengo la impresión, ¿no? Como que es la impresión. Tengo la impresión que es una buena idea. Y, bueno, en otra opinión de otra persona. No, je ne suis pas d'accord. Es lo contrario de estar d'accord. No, no estoy d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est une mauvaise idée. Y acá tenemos. Mauvaise idée. Je trouve. Trouve es el verbo encontrar. No, trouve. Encuentro que es una mala idea. Y acá también, ¿no? Idea femenino. El artículo femenino. Y el artículo femenino. Mauvaise. Mauvaise es mala idea. Mal. Malo sería... A ver. Mauvaise y mauvaise. Y acá. Vraiment. De verdad. Verdaderamente. Vous êtes sûr. Sur es. En esta frase, ¿no? Vous êtes sûr. ¿Está seguro usted? ¿O ustedes están seguros, no? ¿Está seguro? ¿Está seguro? ¿No? Y dice, oui, je suis certaine. Estoy seguro. ¿Está seguro? ¿Está seguro? En el otro, dice, ou, o al contrario. No. Luego tenemos, en el segundo punto, le train va... Le train part sondi a 18h35. El train va partir sábado a las 17h45. Y dice, c'est vrai. Es verdad. C'est vrai. C'est vrai. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Vous avez raison. Usted tiene razón. Vous avez raison. Usted tiene razón. Usted tiene razón. Il para disiter son son. Il. ¿Quién il? Il es el tren. Para ya no repetir. Entonces, bueno. Le train es como es masculino. En para el masculino ponemos il. Il. Il habla del tren. C'est vrai. Vous avez raison. Il part a 18h35. Esa es una respuesta positiva, ¿no? C'est vrai. El contrario sería, pero no. Mais non. Se ne passa. No es eso. Il parte a las 11h35, ¿no? 11h35. Mais non. Se ne passa. No es eso. No es eso. No es verdad. En cuanto a responder. No es eso. No es eso. El pará. 11h35. No es eso. Entonces, sería. Para responder, ¿no? Eh, bueno. Les verbo discutir. Eh, je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. Oh, d'accord. Eh, je suis sûr. Oh, je suis certain. No. Bueno, para preguntar. ¿Vos êtes sûr? Ah, je suis certain. No. Oh, je suis certain. Y, bueno. Realmente, ¿no? Y, a ver. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, a ver. Proposer, acepter o refuser. Proponer, aceptar o negar, ¿no? Entonces, acá tenemos. Eh, la primera. Eh, tu veux un café. Y acá otra vez vemos el verbo. Vouloir. Querer, ¿no? Tu veux un café. ¿Quieres un café? ¿No? Oh, tú quieres un café. Tu veux un café. Acá tenemos dos tipos de respuestas, ¿no? Negativo y positivo. Acá tenemos el positivo. Perdón, esto. Perdón, no, 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 no. A ver. Positivo y acá tenemos el negativo. ¿No? Creo que es una respuesta positiva. Y la, bueno, la siguiente es negativa. Positivo. Oui, a ver, es con gusto. Sí, con gusto. Oui, o si no, oui, je veux bien. Claro que quiero, ¿no? Y el negativo sería no gracias, no merci, c'est gentil. No gracias, es gentil, ¿no? Luego tenemos, bueno, un remar. Merci, avec les juges negatifs, de la main ou de la t, signifie no gracias. Gracias, con el gesto de negación, como que no, no, no. O la mano, o la cabeza, es, significa no gracias, como podemos ver acá en la, en el dibujo. No. Ya está ofreciendo él como que no, merci, ¿no? Ahí, negando con la cabeza y con la mano, como nos explica acá. Luego tenemos el siguiente ejemplo. Isabel invita a sus amigos a cenar. Diner es cenar. Diner es cenar. Él propone, ella propone cenar juntos, ¿no? Ella propone cenar juntos. Ensemble es juntos. Juntos, juntos. Ensemble, juntos. Y acá tenemos, bueno, un diálogo, ¿no? Isabel dice. Sabel dice. ¿Vos voulez venir diner samedi? ¿Ustedes quisieran venir a cenar el sábado? Y Oso dice. Oui, volontiers. Ça me ferait très plaisir. Voluntaires, voluntarios, ¿no? Voluntarios. Eso me, me, me hace de mucho gusto. Y acá, Emil y Kantan responden. No, c'est dommage. Nous sommes déjà invités samedi. No, lamentablemente, o es, es una pena, porque nosotros ya, 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 ya fuimos invitados el sábado, ¿no? Ya estamos invitados el sábado. C'est dommage. C'est dommage, es una pena, lamentablemente, o que triste, o que mal, ¿no? C'est dommage. Y la siguiente. Oso acepta la proposición, mais Emil y Kantan refuse la invitación, ¿no? Oso acepta la invitación. No, acepta la proposición, la proposición de Isabel, ¿no? Que dice que les están invitando a cenar el sábado con ella, ¿no? Pero como hemos visto acá, Emil y Kantan, Emil y Kantan refuse, niegan la invitación. Refuse es negar. Acabamos, refuse en tercera persona plural, ¿no? Porque Emil y Kantan son ellos, niegan la invitación. Luego tenemos el siguiente. Vous êtes libre, dimanche soir. Ustedes están libres o tienen tiempo libre, ¿no? Libres, libre, dimanche soir. Ahora, aquí hay que tener en cuenta la pronunciación, por ejemplo. Tenemos también libre, que son libros, ¿no? Libre. Pero la pronunciación es diferente. Son homófonos, no homófonos, que son libros. Libros. Entonces, ese proceso sería libre, libre. Bueno, con los dientes así. Ajá, muy bien. Libre. Y bueno. Ajá, exacto. Libre, libre. 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 Como que libre. Como en español. Ajá. La pronunciación va a ser así. Esa es la V y la V, ¿no? Como vemos acá. Libres. ¿Cómo en español? Libres, ¿no? Libres. Libre, libres. Ya en la... Bueno, la pronunciación sería diferente, ¿no? Libre, libre. Es dimanche soir. Domingo en la noche. Y acá nos responde. Y acá nos responde. Oui, nous sommes libres. Nous sommes libres. Y eso es en positivo, ¿no? Sí, nosotros estamos libres. Oui, nous sommes libres. Y en negación. No, nous sommes désolés. Nosotros lo sentimos. Desolé es que... Lo siento, désolé. O je suis désolé. Formalmente, je suis désolé. Informalmente, désolé. ¿No? En este caso está diciendo, este... Nous sommes désolés. Nosotros lo sentimos. Nous sommes libres. Estamos apurados. Ocupados. Dimanche soir, ¿no? Domingo en la noche. Luego tenemos... Très préféré al cinema. Acá vemos... O, ¿no? Como la otra clase vimos. A... A él. O sería... Bueno, es... A... Le. Pero eso no existe. Sería la suma... Bueno, la... La suma... O... Ahí está. Uy, se va a referir. A... Le. Que eso es igual a... A uno. Como cinema... Cinema es masculino. Ponemos O. ¿Tú prefieres ir a el cine? A el cine. A ver, vamos a poner... ¿Dónde está? Si tú... Un segundo. O. A ver, a ver. Ahí está. Con el acento, ¿no? A le... Que no existe, sino... Tú prefieres ir al cinema o... O teatro. Igualmente acabemos, ¿no? O teatro. Al teatro. Teatro es masculino. O teatro. O es a el teatro. Y le responde. Conte vu... Sa me... Sa me... Sa me... Bueno, con un paréntesis, nos dice... Je ne... Je ne... Pas de preferance. Como tú sabes, es como que... Para mí es algo indiferente, ¿no? Me... Me da igual. Sa me... Sa me... Egal. Alguien... Con un paréntesis, no. En un paréntesis, nos pone... Je ne... Pas de preferance. No tengo preferencia. Entonces, esto es en cuanto... Las... Proposé... Acepté... Refusé. Proponer, aceptar o negar. Ahora pasamos a la siguiente. El ejercicio... Es ejercicio. Primer ejercicio. Je sais... Je sais... Je sais... Je sais... Je sais... Escoja dos respuestas apropiadas. Entonces, vamos a coger dos... Bueno, dos respuestas, ¿no? En cuanto, digamos... Puede ser este... En la uno puede ser este... La respuesta A, B o... B, C o A, C, ¿no? Según el... Según la buena pregunta. Por ejemplo, en la primera... Tenemos... A ver, a ver, a ver... Vamos a poner... A esta. Pongo la primera. ¿Tú quieres un jugo de naranja? ¿Tú quieres un jugo de naranja? Tenemos acá tres opciones. Sí, con gusto. ¿No? B, eso me da igual. No es mi preferencia. No, gracias. Como hemos visto, siempre negación y... Y... Bueno, aceptar y negar, ¿no? En este caso, sería una respuesta negativa y positiva. Si no es positiva, sería, oui, con gusto. Oui, avec plaisir. Et non, non, merci. Sería, assez. Tenemos una negativa y positiva. Siempre en la pregunta va a haber una respuesta negativa y positiva. Acá la segunda. El museo está cerrado el domingo. Entonces, ¿cuál sería, bueno, cuáles serían las dos respuestas? ¿Alguien quisiera participar? No, se le pasa. No, se le pasa. Oh, oui, c'est vrai. Ajá, muy bien. Acá tenemos una negativa y una positiva. Es, oui, es cierto. Sí, es cierto, ¿no? El museo se ha cerrado el domingo. Sí, es cierto. Y una negativa, como hemos visto. No, no es cierto, ¿no? Se le pasa. O no es eso. Entonces, tenemos acá una negativa y positiva. Ahora en la tres. Gracias. En la tres, tenemos... ¿Vous voulez venir au théâtre? ¿Ustedes quieren venir al teatro? O ¿usted quiere venir al teatro? Y acá tenemos tres, ¿no? Oui, vous avez raison. Sí, ustedes o usted tiene razón. B, oui, con gusto. Sí, con gusto. Y C, oui, volontaire. ¿Cuál sería? Bueno, unas respuestas. B, et, c'est vrai. Ajá, muy bien. B, et, c'est vrai. No, porque sería, sí, ustedes tienen razón. No sería la buena respuesta. Luego tenemos la cuatro. ¿Qué es que tú penses de ce libro? Y ponemos, je crois que c'est un buen libro. Creo que es un buen libro. Yo creo que es un buen libro. B, je veux bien. Sí, me gusta bien o está bien. Y, sí, no. Je trouve que c'est un bon idée. C'est un bon livre. Entonces, acá nos está pidiendo nuestra opinión, ¿no? En las opiniones, recordemos que tenemos que decir, je crois, je trouve, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Alguien quisiera participar? Je crois que c'est un bon livre. Y, je trouve que c'est un bon livre. Porque estamos poniendo nuestra opinión, ¿no? Porque dice, ¿qué es que tú penses? Voy a decir, ¿qué es que tú penses? Vamos a utilizar, je crois, je trouve, a mon avis, a mi vista, ¿no? A mon avis, yo creo, o le encuentro, je crois, je trouve. Entonces, esas son las respuestas, ¿no? Porque je ouvir es como, quiero bien o, sí, lo quiero, pero nos está pidiendo la opinión. En las cinco, ¿esta película es excelente? ¿Film es excelente? No, film es película. A. Non, je suis pas d'accord. No estoy de acuerdo. B. Non, ça me est égal. La C. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Ah, sí, exacto. Porque estoy diciendo, esta película es excelente. No, no estoy de acuerdo. Sí, tienes razón, ¿no? Es una negativa y positiva. Después tenemos de las seis. Tu veux aller au cinéma, du mon soir? ¿Quieres ir al cinéma, bueno, mañana en la noche? De mon soir, ¿no? A. Oui, c'est dommage. Sí. Es una pena. ¿Qué le hacemos? B. Oui, ça me fait plaisir. Eso me gustaría. Me da un gusto. Y después hacemos C. Non, je suis pris de mon soir. Estoy ocupada el domingo a la noche. B. C. B. C. Muy bien. B y C. Ça me fait plaisir. Je ne suis pris de mon soir. Ajá. Y oui, ça me fait plaisir. Ajá. Porque, bueno, está preguntando, ¿no? En eso acá tenemos una positiva y negativa. Sí, eso me encantaría, ¿no? Y, bueno, no, no estoy apurada o estoy ocupada el domingo a la noche. Caso contrario, que oui, c'est dommage, es como que es de lástima, pero no va a contestar. Ahora pasamos a la dos. ¿Qué fosse person asocié? ¿Qué hacen las personas? No, person. Bueno, person tiene varios significados. Person, personas. Pero cuando, digamos, alguien pregunta, ¿il ya quel campus me dé? O, ¿il ya quel camp don la classe? Nadie. Person también significa nadie. Person. Que también significa nadie. Nadie. Person es nadie también. Person es personas. Otro significado es nadie. En este caso es personas. Ya que vemos acá el verbo, ¿no? Fon, que es el verbo faire. Faire. Faire, el verbo hacer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Asocié. Tenemos que, a ver, ¿dónde está? Por ejemplo, en la primera. Yo soy desolée, je suis prie. Lo siento, estoy apurada. Dice, ¿no? Yo soy desolée, je suis prie. Y acá, entonces acá nos está negando, ¿no? Lo siento, estoy apurada. Entonces está haciendo una negación, ¿no? A la invitación. Il refuse. Il refuse la invitación. Ella, bueno, él niega la invitación. Esa sería la una con la sí. En la dos. Es que tuve veni chez moi. Ahora tenemos que, bueno, ¿con cuál asociaríamos? ¿Con la A, la B, la D o la E? ¿Alguien quisiera participar? Como a, él tomando, el demanda y una opinión. Ya. En este caso, sería la E. ¿Por qué? ¿Por qué? Andola. Dice, es que tuve, tuve es, es que tú quieres venir a mi casa. Bueno, está preguntando, ¿no? En este caso, si quisiéramos utilizar demanda, que es preguntar, sería la cuatro. ¿Por qué? Porque dice, es que tu pensas, ¿qué piensas de eso, no? Entonces, esta persona, en la cuatro, está preguntando su opinión, ¿no? Bueno, que es ella pregunta o pide una opinión, ¿no? Demande una opinión. Y en la dos sería, ella invita, ¿no? Porque dice, es que tú quieres venir a mi casa, dice, ¿no? ¿Es que tuve veni chez moi? Está preguntando. Está invitando a una persona, ¿no? Es que quiere venir a mi casa. Entonces, sería una invitación a alguien, ¿no? A una amiga. Y en cuanto a la cuatro, ¿no? Es que tú pensas de eso. ¿Qué piensas de eso? Y está preguntando cuál es su pensamiento o cuál es su punto de vista, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Esa sería la explicación que es, ella está pidiendo una opinión. Entonces, sería eso. Luego tenemos la tres. Bueno, acabamos que es una respuesta, ¿no? La letra B. La B. D'accord. D'accord. Muy bien. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. A ver, toi. Estoy de acuerdo contigo. Ils donnent son une opinion. Vamos, vamos, a ver. Pero, a ver, a ver, a ver. Tenemos dos opciones. A ver, ils donnent son une opinion. Y ils sont d'accord. Porque si ponemos la cinco con la D, je trouve que c'est facile. Entonces, en esa casa sería, él está de acuerdo. Es que vemos acá, d'accord. D'accord, c'est d'accord. Si es verdad. Es cierto, es verdad. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, para explicar acá sería, él está de acuerdo. Y en la cinco sería con la B. Porque acá está dando su opinión. Je trouve. A ver, a ver, a ver. A ver. Ahí está. Je trouve que c'est facile. Recordemos que para dar una opinión, siempre vamos a utilizar. Como has visto acá, ¿no? A ver. Trouf. Je crois, je trouve, ¿no? Acá estábamos viendo también, trouf. Entonces, quiere decir que es una opinión. Uno me dice, je trouve, je crois. Es una opinión. Está dando su opinión, ¿no? Eso sería. Sería, entonces, uno con la C. Je suis désolée. Je suis pris. Je suis preocupée. Está negando la invitación, ¿no? Una persona. Es una respuesta. En la dos. Es que tu veux venir chez moi. Si quiere venir o quiere venir a mi casa. Está preguntando. Bueno. Y está invitando a alguien. Es decir, ella invita. Él o ella invita a una amiga, ¿no? A mí. En la tres. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Es que quiere decir que esa persona está de acuerdo. Il est d'accord. Él está de acuerdo. Il est d'accord. En la cuatro. Qu'est-ce que tu penses de ça? ¿Qué piensas de ello? Se está preguntando, ¿no? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué piensas de ello? ¿No? Y eso está dando. Bueno, pidiendo su opinión, ¿no? Él demande una opinión. Ella pide una opinión. Y en la cinco. Je trouve que c'est facile. Es acá. Je trouve. Trouve, je trouve, je crois. Es una opinión, ¿no? Entonces, él, bueno, ella, él, bueno, da su opinión, ¿no? Je trouve que c'est facile. ¿Puedes hablar una pregunta? Sí. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en este caso, je trouve, ¿cómo decir, este, o yo pienso que es fácil algo así, o porque el truth es encontrar, si no me equivoco? Lo encuentro, o, por ejemplo, vamos a decir, yo pienso, je pense, también sería otra opción. Son maneras, ¿no? Por ejemplo, je pense, sería así. Je pense, je pense, je pense, je pense, ¿no? Je pense, ¿qué pasó ahora? A ver, a ver. Sí, seguro. Je pense. Sería, ¿no? Je pense que c'est fácil. Pienso que es fácil. Je trouve. Muy bien. Muy bien. Es una manera de responder. Sí. Muy diferente. Ah, ok. Listo. Merci. Merci beaucoup. No probleme. Ok. Y entonces sería, je trouve, je pense, je crois. Esa es una manera de dar su opinión, ¿no? Ahora vamos a pasar a la siguiente. Ahora vamos a cambiar de color. Bueno, acá, ¿no? Para, para. A ver, a ver. Ahí está. Ya. Acá tenemos. Vamos a poner acá con el. ¿Verdadero o falso, no? ¿Verdad, tu falso, verdadero o falso? ¿Verdad o falso? Por ejemplo, tenemos el. Vamos a poner verdadero o falso. Vamos a ver si hay acá. No. A ver. Uno. Je suis pas d'accord avec toi. No estoy de acuerdo contigo. Entonces, je suis pas d'accord avec toi. Es igual a, j'ai une opinion différente. Oui. Right. Exacto. Ve. No estoy de acuerdo. Es igual a decir que tengo una opinión diferente. Es cierto, ¿no? Acá es igual. Muy bien. Ahora posicimos dos. Y le desolé. Él lo siente. Es igual a él. Bien. Él lo quiere o está de acuerdo o lo ve bien. Es lo mismo. ¿No? No. Ok. Porque ese y le desolé. Es como que lo siento, ¿no? Y le du bien. Sí, de acuerdo. Sí, lo quiero. Ahora tenemos tres. Él es certain. Ella está segura. Es lo mismo. Ah. Ella tiene razón. Fré o faux. Ox. Fré. En este caso es faux. Porque ella, certain. Acordamos que certain es seguro. Entonces, está diciendo, ella está segura. Es lo mismo decir que ella tiene razón. Es diferente. Ahora pasamos a él le prie y n'est pas libre. Él está ocupado. Lo mismo. Ah. Él no está libre. Se fre. Ajá. ¿Bré? Exacto. Ajá. Muy bien. ¿Bré? Porque él está ocupado. Es lo mismo decir que él no tiene tiempo, ¿no? O él no está libre, ¿no? Libre. 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 Cinco. Je crois que c'est bien es igual a je trouve que c'est bien. Termino. Je crois que c'est bien es lo mismo decir que je trouve que c'est bien. Fré o faux. Bré. Bré. Muy bien. Seis. Ça me égale. Ça me fait réfléchir. Es lo mismo decir, eso me da igual, es lo mismo decir, a eso me gustará, o eso me gusta. Faux. 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 Ajá. Entonces la primera es verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso. Se acabamos, ¿no? Ahora en la cuatro. Eliminé la intrusa, ¿no? Recordemos que cuando es este, cuando termina, cuando termina en es, es, no se pronuncia. Eso sería faux. No faux. Faux. Ahora en la cuatro. Je crois que, je trouve que, je vous viens. Entonces tenemos que eliminar el que no corresponde, ¿no? En esta, en esta fila. Bueno, en este, en este, en la primera. Dice, yo creo que, lo encuentro que, yo lo quiero. ¿Cuál sería el intruso? Je vous viens. Je vous viens. Ajá. Muy bien. Je vous viens. Dos. Il a l'impression, il est sûr, il est certain. Él tiene, él tiene la impresión, él está seguro, o él está seguro. Dos maneras de decir, está seguro. Il est sûr. Y la impresión. Ajá. Tres. A ver plaisir, a ver plaisir. Acá pronunciamos Z, porque es vocal, consonante vocal. Cuando hay vocal, consonante vocal, la S se pronuncia como Z. Z. Bueno, solo es una S. Pero cuando hay dos S entre vocales, se pronuncia S. En este caso hay una S. Entonces, a ver plaisir, a ver plaisir, con gusto, c'est dommage, es una pena, voluntarios. ¿Cuál de ellos es el intruso? C'est dommage. Ajá. Bien, c'est dommage, es una pena. Porque acá están, bueno, son respuestas, ¿no? Con gusto, voluntarios, o alguien quiere, ¿no? No, voluntarios. Cuatro. C'est vrai, c'est ne pas ça, tu as raison. Tu as raison. Igualmente, ¿no? Re-son. Re-son. C'est-a. Re-son. Es verdad. No es verdad. Tú tienes razón. ¿Cuál es el intruso? C'est ne pas ça. Mm-hmm. C'est ne pas ça. Porque acá tenemos, acá, respuestas. Bueno, mayormente, la mayoría tenemos respuestas positivas. Es verdad. Tú tienes razón. Otra podría ser, yo si d'accord avec toi, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, o eso. Acá eliminados el intruso, que es una negación, o una refusie. Una negación, ¿no? C'est ne pas ça. Cinco. Ça me égal. Comme vous voulez. Je suis désolé. Eso me da igual. Como se lo diga. Lo siento. ¿Cuál sería el intruso? Je suis désolé. Muy bien. Je suis désolé. Je suis désolé. Entonces, sería ello, ¿no? Eso me da igual. Como digas. Como usted quiere. O usted quiere. O como usted diga, ¿no? Con vous voulez. O como quieras. Bueno, como quieras sería como tu. Como quieras. Sería así. Como quieras, ¿no? Como tú quieras. Como que le da igual a la persona, ¿no? Son respuestas así. Me da igual. Como tú quieras. Como tu. Como vous voulez. En este caso, je suis désolé. Es otra respuesta, ¿no? Que lo siento. No está de acuerdo, ¿no? Y ello. Ahora pasamos al siguiente. Que le doy. En el teléfono. Ahora vamos a ver cuándo uno está en el teléfono. O, teléfono. O es en él. O es masculino. Bueno, no sé. O, teléfono. Teléfono. En el primer punto. Allô. Bonjour. Je voudrais parler a Michelle. Allô. Buenos días. Bonjour, ¿no? Como el nombre, ¿no? Allô. Allô. Como el español, ¿no? Allô. Allô. Bonjour. Je voudrais parler a Michelle. Voudre. C'est le verbe. Vouloir. Querer, ¿no? Quisiera. En este caso, está futuro, ¿no? Quisiera hablar con Michelle. Je voudrais parler a Michelle. Quisiera hablar con Michelle. Hablar con Michelle. Je voudrais parler avec Michelle, ¿no? Quisiera hablar a Michelle o con Michelle, ¿no? Si vous plaît. Bueno, en este caso, vemos que si vous plaît, estamos utilizando vous, ¿no? Porque como no conocemos a la persona, no conocemos quién está contestando, utilizamos si vous plaît, informal, ¿no? Si vous plaît. Porque sería informal, sería si tu plaît, ¿no? Pero como no conocemos a la persona, tenemos... Allô, bonjour. Je voudrais parler a Michelle, s'il vous plaît. Por favor, s'il vous plaît. Si vous plaît. Y le responde, ¿no? El otro lado del teléfono. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Es no se vaya. No se vaya. O quites. No, no, no. No quites como dejar o irse. No, no me deje o no se vaya. Je vous le passe. Le voy a pasar por Michelle, ¿no? Je vous le passe, Michelle. C'est pour toi, ¿no? Michelle, es para ti, ¿no? Le responde. Le siguiente punto. Allô, bonjour. C'est Cécile à la pared. À la pared, es al teléfono. Bueno, al teléfono, ¿no? C'est Cécile al teléfono. À la pared. Es que je voudrais, je pourrais parler à Sarah. Es que podría hablar. Podría. Hablar con, con, a Sarah. S'il vous plaît, ¿no? Otra vez acá. S'il vous plaît, ¿no? Y responde. Ah, je suis désolé. Sarah n'est pas là. Ah, lo siento. Sarah no está, no está aquí. No está aquí. Él es difícil a joindre. Es difícil de contactarla. Bueno, joindre, contactez, son synonymes. Synonymes. Joindre es juntar, ¿no? Pero también podemos poner contacte, ¿no? Es difícil de contactarla en este momento, dice. À ce moment. À ce moment. Est-ce que je peux prendre un message? Est-ce que puedo tomar el recado o el mensaje, ¿no? Y responder, oui. Est-ce que vous pouvez demander à Sarah de m'appeler ce soir? Est-ce que podría pedirle, demander, pedirle a Sarah de llamarme, ¿no? Llamarme. Appeler, llamar. ¿Y por qué yeme? Bueno, acá tenemos los nombres reflexivos, ¿no? Bañarme, ducharme, peinarme, ¿no? Llamarme. Sarah de llamarme esta noche. Como comienza en vocal, ponemos apostrofamos. M'appeler, ¿no? De m'appeler ce soir. De llamarme esta noche. Por favor, dice, ¿no? S'il vous plaît. Y responde. Très bien. Je lui dirai. Le dirai. Je lui dirai. Dir. Bueno, dirai es acá en futuro. Dirai. Es que la votre numéro. Es que tiene su número. Votre numéro. Bueno, el número de ella, ¿no? Es que ella tiene tu número. Puede ser que no, dice. Peut-être es puede ser, ¿no? Pas es negación. Peut-être pas. Puede ser que no. C'est le, es el, es el, ser un, 45, 47, 44, 0, 0. En el francés, se va, bueno, en el francés tenemos, bueno, hay nueve dígitos, nueve dígitos, pero bueno, acá más del cero, ¿no? Total serían diez, ¿no? Y al dictar el número de francés, siempre se va a dictar de dos en dos, ¿no? Como cero uno, cuarenta y cinco, ochenta y siete, cuarenta y cuatro, cero, cero. Así es como se dice en números en francés. En este caso cero uno es el número, bueno, el dígito que se pone, ¿no? Para llamar. Entonces sería cero uno, cero uno, cero uno, cero uno, cero uno, cero cinco, cuarenta y cinco, cuarenta y cinco, cuarenta y diez, cuarenta y cuatro, cero cero. Es así como le va a dictar, ¿no? El número telefónico de la amiga Sara. Entonces, votre es su. Ahí está más adelante, vamos a ver los posesivos. Mi, mis, sus, el vuestro, bueno, ello. Ahora vamos a pasar el siguiente. Bueno, acá tenemos otro punto. Societe Galáxica, Sociedad Galáxica, bonjour, buenos. Es una conversación. Dice, bonjour, madame. Buenos días, señora o madame, señora. Ahora, je voudrais parler a Christine Ledoux. Quisiera hablar a Christine Ledoux. Por favor, s'il vous plaît. Responde. Oui, monsieur. C'est de la part de qui? De parte de qui? Part es, bueno, part, ¿no? De qui es qui? Hacemos qui es qui. Y part es parte. De parte de qui, ¿no? Oui, monsieur, c'est la part de qui? Sí, señor, ¿de parte de qui? Bien, la señorita dice, Yves, ma, Lamartine, Lamartine. Y le responde el caballero, bueno, o bueno, el que responde, el receptor, un instante, un instante, o un ratito, un instante, un instante, je voulais pas, le voy a pasar con él, je voulais pas. Y dice, ¿qué es el que se computa? Algunos, algunos segundos después. Le responde, eh, je suis isolé, madame Ledoux, eh, en ligne, vous, podría esperar. Está en línea, pero podría esperar. Como que, en la oficina, ¿no? Está en línea, la voy a pasar, ¿no? Vous, pacientes, podrías, este, podría esperarme, ¿no? O espéreme un ratito. Y dice, no, merci, je rappeleré plus tard, au revoir, madame. No, no, gracias, como que no tiene tiempo, bueno, señorita, la dama, ¿no? No, gracias, le llamaré, rappeler, es volver a llamar, rappeler, rappeler, llamar, rappeler, volver a llamar. Ya la volveré a llamar más tarde, je rappeleré plus tard, hasta luego, madame. En este caso, no podría esperar, ¿no? Ahora tenemos el otro siguiente punto. Aló, Jérôme, dice, ¿no? Ah, no, je ne suis pas de Jérôme. El rector dice, ¿no? No, no soy Jérôme. Vous avez fait un error. Se hizo un error o se está equivocando, ¿no? Y el que llamó dice, oh, excusez moi, ¿no? Oh, disculpe. Normalmente, porque, bueno, no conoce la persona. Y el responder, acá tenemos, bien, al responder, al responder. Bonjour, vous êtes bien au 0145, bueno, esos dígitos, ¿no? De 2 en 2, 0145, 087, 4400. Usted está bien, usted está bien en el número, en el 0145, cada cifra por cifra. Nous sommes absents pour le moment. Nosotros estamos ausentes por el momento. Nous sommes absents pour le moment. Mais laissez-nous un message. Pero déjenos, laissez-nous, déjenos, laissez-dejar, ¿no? Laissez, laissez-nous, déjenos, un mensaje, un message. Et vous coordonnez. Coordonez son datos. Nacimiento, número de teléfono, dirección, el correo, ¿no? Vous coordonnez. Et vous coordonnez après les signales sonores. Después del sonido de la señal. Vous, no, nous vous rappelerons de qué es posible. Le llamaremos, le volveremos a llamar lo más posible, ¿no? Lo más que sea posible. De qué es posible. Gracias, hasta pronto, José. Un feria, ¿no? Bonjour, vous êtes bien, ¿no? Luego tenemos, bonjour. Je voudrais laisser un message a Madame Xavier. Buenos días. Quisiera dejar un mensaje. Laissez, que es dejar. Quisiera dejar un mensaje a Madame. Madame, bueno, ¿qué está? Madame, M-M-E, bueno, Madame Xavier. Y dice, je cite Harry Dupré, le nouveau directeur. Directeur, directeur, que está en masculino, ¿no? Entonces, l'artículo masculino y el adjetivo también masculino, ¿no? Le nouveau directeur, el nuevo directeur. El que es femenino sería directrice, ¿no? Bueno, como está en masculino, tanto el artículo como el adjetivo también va en masculino. Le nouveau directeur, del banco. ¿Puedes volverme a llamar al número 01-45-87-44-00? Dice, ¿no? Gracias, hasta luego. Entonces, acá está respondiendo, ¿no? Un recado. Quiere dejar un recado. Para dejar un recado. Y acá, ¿no? Un remarque. Le coordoné significa el nombre, el apellido, el número de teléfono, el número de teléfono móvil, el número de teléfono. Bueno, sería en este caso el portable, ¿no? El teléfono, bueno, celular es le portable. Pero en este caso, este libro es contigo. Entonces, el teléfono móvil es el teléfono, ¿no? El teléfono móvil, el móvil, no saben decirle. La tres, la dirección, ¿no? Y el mensaje, bueno, todavía, ¿no? Entre sus datos, ¿no? Para recoger el recado. Luego tenemos, a ver, a ver. Ahí está. Ahí está. Ahora tenemos ejercicio. Ahora tenemos ejercicio. Remettez les dialogues dans l'ordre. Tenemos que poner les normes. En l'ordre, tenemos Benoît Mouraud, es un nombre, ¿no? Benoît Mouraud, es un apellido. En l'ordre, tenemos, bonjour, monsieur, je voudrais parler, parler a Rafael, l'atelier, 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 s'il vous plaît. C'est, ne te quitte pas, ne te quitte pas, je vous le passe. No, no, no se vaya o no me deje. Yo le paso, voy a pasarle. Y la D, oui, c'est de la part d'aquí, ¿no? Entonces, tenemos que ponerle en orden, justamente acá. Ahí está, acá. Entonces, ¿cuál sería la primera respuesta que podríamos? A, B, C o D. La B. Bien, la B. Saludando. Bonjour, monsieur, je voudrais parler, parler a Rafael, l'atelier, s'il vous plaît, dice, ¿no? Entonces, quisiera hablar, buenos días, señor. Quisiera hablar con Rafael, l'atelier, por favor, dice, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la segunda? La D. Ajá, la D, muy bien. Y le responde el otro teléfono, ¿no? Sí, ¿de parte de quién, dice, no? Oui, c'est de la part d'aquí. Y la tercera, ¿cuál sería? La Bollira. Y la K. Beno Amurot, ¿no? ¿De parte de quién? Ah, de Beno Amurot. Está ahí dando su dato, ¿no? Su nombre y apellido. Beno Amurot, ¿no? Y nos queda la C, que es, no me dejen, no me quito y pa'o, no se vaya, le voy a pasar con la persona. Luego tenemos la dos, ¿no? A, B, C. Bueno, la primera, ¿cuál sería? Muy bien, empezamos, pero, bueno, saludando, ¿no? Bonjour, c'est Benar, es Benar, o soy Benar, ¿no? Al aparel, al teléfono, es que Gil es là, es que Gil está ahí, él, está ahí. Entonces, responde B o C. 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 Y nos queda la B, ¿no? Sería así. Ah, buenos días, soy Benar, es Benar al teléfono, es que Gil está ahí o está allá. Bueno, y le responde, no sé. No, y Népala, no está, no está, ¿no? Y Népala. Es que je peux prendre un message. Puedo tomar el recado o el mensaje, ¿no? Y le pone la B, ¿no? No, gracias. Je le rappeleré plus tard. Au revoir, ¿no? No, gracias. Lo volveré a llamar, ¿no? Más tarde. Hasta luego, dice, ¿no? Sería. Ahora la dos. Replacez le mot suivant. Están los, bueno, las siguientes palabras, que son estas. Paciencié, quité, en ligne, a la parelle, par, coordoné. En las frases, en las frases, ¿no? Por ejemplo, bonjour, cesardines. ¿Cuál de ellas podríamos poner? A la pared. A la pared. Ajá, al teléfono, a la pared. Ajá, al teléfono, a la pared. Ajá, al teléfono. En las frases. Bonjour, cesardines. Al teléfono, ¿no? Soy es esardine. Esa. Sandrine. Al teléfono, ¿no? Entonces ya hemos utilizado. Este de acá. Dos. Es que Bárbara, a vos. Es que Bárbara tiene sus. Eh, ¿cuál sería? Esperar, dejar, en línea, parte o datos. Cordoné. 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 O cordoné. Cordoné. Datos, ¿no? Es que Bárbara tiene sus datos. Vos. Bueno. Vos. 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 Où vénos. Vos coordoné, dice. Voilà. Tres. Ne. Pas. Entonces, ¿qué decir qué? Entre ne pas, siempre va haber un verbo. Quité. Ne quité pas. Uh-huh. No sé, vaya. O no, 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 deje, ¿no? Ne quité pas. Muy bien. Ne quité pas. Ca vemos. Bueno, acá tenemos el verbo quitter. Pero acá vemos que Kitea está conjugado formalmente, porque Kitea está conjugado del VU, que es usted, porque termina en EZ. Ne Kitea pas, formalmente, ¿no? Cuatro. Patricia Legron es en línea, está en línea, en línea. VU, bueno, nos queda potencie, PAG. Sería potencie, es esperar, entonces sería patencie, ¿no? Patricia Salina, espere, por favor, ¿no? O espere, ¿no? VU patencie. Y la cinco, queda PAG, ¿no? Parte. C'est la PAG. ¿De parte de quién, no? C'est la PAG de aquí, sería ella. Entonces acá tenemos, con E, A, VO. Entonces acá, vamos a ver lo que son los posesivos. Por favor, acá tenemos VO, VO, un posesivo, ¿no? Y de aquí más, ¿qué más? Alplicar VO. Bueno, y allá. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, a ver. A ver. Ajá. A ver. A ver. Escoja los verbos posibles, ¿no? Acá vemos el verbo acepté. Bueno, acá está ya conjugado, ¿no? Acepté, propós, refus, dit. Pero aceptar. Aceptar, proponer, negar, decir, ¿no? Bueno, entonces vamos a escoger el... Él hace, propós, refus, dit una invitación. ¿Cuál sería la respuesta? Uy. Sí. ¿Cuál va? Acept o refuse. A ver, no sé si... Con lo... Sí, más. Acept. Bueno, puede ser aceptar o negar, ¿no? Muy bien. Entonces, ella bien acepta o niega, ¿no? Sería muy bien aceptar. Bueno, luego aceptar y refuse, ¿no? Ella niega o acepta una invitación. Entonces, hay dos posibilidades. Acepte y refuse. ¿Puedo hacer también? ¿Cómo posee? También. Proponer una invitación. Ajá. Sería, ella acepta, propone o niega una invitación. Ajá. Muy bien. Ahora pasamos a la segunda. Yo, yo, pos, respondo a, yo, respondo a, yo, respondo a, a, bueno, hacer, yo hago, je fais, o yo pido, demanda, demanda, o pedir, ¿no? Una cuestión. ¿Cuál sería, bueno, las respuestas? ¿Cuál sería la respuesta? En este caso sería, posee cuestión. Posee cuestión. Hacer una pregunta, ¿no? No existe fe cuestión, ¿no? Posee cuestión y sería, bueno, poner o hacer una pregunta o responder una pregunta. Ya que no existe en el francés. Je fais en cuestión. In cuestión existe. Je pose en cuestión. Y demanda, mayormente demanda es para, para, para pedir respuesta, ¿no? Sería, je pose y je réponds, ¿no? Yo pregunto, yo respondo una pregunta. Una, una pregunta, una cuestión. Tres. Él, explique, del verbo explique, explicar. Él, racón, cuenta. Él, món, miente. Ella, mít, ella, mít, ella, mít, ella, discute, ella, discute. Él, gí, ella, dice. Entonces, ¿cuáles serían las posibles respuestas? ¿Alguien quisiera participar? Explica y dice. Edit. Ella explica algo a su madre, ¿no? ¿Qué es eso? Es algo. Después, ella cuenta algo a su mamá. O ella dice a su mamá. Sería en ese caso. Muy bien. Después tenemos cuatro. Él dice, él rappel, él les hace o prom. Él dice, él recuerda, él deja, él hace o él pone un mensaje. Él prom. Él les hace o él pone un mensaje. Lees, lees. Él deja un mensaje. Ahí está. Y les deja un mensaje. Y él toma el mensaje, ¿no? Dejar y tomar, ¿no? Porque si él dice un mensaje. No. Él recuerda un mensaje. Estamos hablando de lo que es el teléfono, ¿no? Cuando voy a hablar, ¿no? Entonces, él les, un mensaje. Él deja un mensaje. Y él pone un mensaje. Él da un mensaje. Pone un mensaje. Cinco. Él pense. De verbo pensar. Pense. Él piensa. Él les deja. Él habla. Él habla. Él cree. Él cree. Él dice. Él dice. Él discute. Él discute. Él encuentra. Él trouve. Y bueno, bueno. Que sea difícil. Entonces, ¿cuáles serían los posibles? Puede ser varios. Y el truco. Y el truco. Y el truco. Y el truco. También, ¿no? Él piensa. Es difícil. Ajá. Él pense. Que sea difícil. Está dando su opinión, ¿no? Je pense. Podemos decir. Je pense. Je crois. O. Él dice. O. Je trouve que es difícil. Encuentro que es difícil. Él piensa que es difícil. Él pense que es difícil. Él cree que es difícil. Él cree que es difícil. Él dice que es difícil. Él dice. Que es difícil. O. También. Él. trouve que es difícil. Encuentra que. O. Él encuentra difícil, ¿no? Que es difícil. Entonces, serían sus cosas. Ahora, pasamos a la cuatro. Pero. Yo sí sé. Le moco. Correct. Ya. Bueno, acá tenemos una carta. Un letro. ¿No? Y tenemos que completar con esto de acá. A ver. Escucha. Mon cher Sebastián. Mi querido Sebastián. Ya. Je sie. Je sie. Mon cher Sebastián. Je sie. De te. Par. Sería. Je ne sais. Es juntar. O juntarse. O juntarse. O reunirse, ¿no? Para hablar con alguien. O en algo. Por ejemplo, juntarse para. Para una reunión. O juntarme para hablar en. En biollamada. O en llamada. En joindre. Juntarse. Ok. Exacto. Je sie. Je sie. El verbo es ayer. Es intentar. Bueno, acá este paso está en pase con José, ¿no? Je sie. Intente. De. Intente. Entonces, acá sería. Joindre. Reunirme. Juntarme, ¿no? Joindre. 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 Diré. Posé. Demande. Inviter. Libre. Pris. Croa. Demande. Libre. D'accord. Laissez. Les serfaites. Telefón. Rapondur. 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 Bien. Je sais. J'essayais. De. Joindre. Por teléfono. Intente. Reunirme. Por teléfono. Reunirme. Juntarme por teléfono. Pero tú. Jamás estás. Me tu ne pas là. La. Pero jamás estás allí. O jamás estás. No. Dice. Que estás clamando. Me tu ne pas là. Dice. Je voudrais te. Igualmente. Podemos ver. Verbos. Pronomes reflexivos. Te. Voy a llamarte. Hablarte. Juntarte. Juntarme. Juntarte. Por teléfono. Je voudrais te. Ya sería. Proposé. Proponerte de ir al concierto. Proponé. Proposé. En este caso estamos viendo los verbos. Que están en forma infinitiva. Infinitivo. Cantar. Danzar. Es un verbo en forma infinitiva. Ya que ya está conjugado los verbos. Je se yé. De. Normalmente después de de. Va a haber. Si es verbo. Va a ser verbo infinitivo. Sin conjugación. Es decir. En este caso. Je se yé de. De. Joindre. Es juntar. No. En este caso es infinitivo. Igual acá. Quisiera. Proponerte. Je voudrais te. Proposé. Que igualmente. Proposé. Está en infinitivo. Te proposé. Igual no. D'aller. Después de de. Después de de. También. El verbo va en infinitivo. Verbo a leer. D'aller. O concierge. Te propongo ir al concierto. Domingo. El próximo domingo. Domingo. Prochain. Je. Fabricio. Y Delphine. ¿Qué verbo podría ir? Ya tenemos. A ver. Ya está. Joindre. Ya está. Respondre. No. A ver. Ya está. Proposé. ¿Qué verbo iría acá? ¿Invité? Invité. Invité. Acá tenemos un pase con vosotros, ¿no? Invité a Fabricio. Invité a Fabricio y Delphine, ¿no? Delphine. Pero ellos están ya libres, pris, ocupados, pris. Pero, 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 pero ellos ya están ocupados, ¿no? Es que tú, que Toma, es. Ya tenemos. Sí, tenemos ámbito. ¿Es que tú crees? Ajá. ¿Es que tú crees? Muy bien. ¿Es que crees que Toma está? ¿Qué sería? Libre, libre, d'accord. Bueno, ese parcería. ¿Cuál crees que voy a ir? En este caso sería libre. Pero sin es. Porque estábamos hablando de Tomás, ¿no? Es una persona libre. Es que, bueno, ¿crees que Tomás esté libre? Dice. J'ai un mensaje sur son, mais il n'a pas d'endorme. Sería. J'ai le sé, sería. Dejé un mensaje. Otro pasé, como sé. Dejé un mensaje sobre su. En el mensaje sobre su responde, o bueno, es el teléfono, ¿no? Sobre su responde, o bueno, acá tenemos a un posesivo, ¿no? Su posesivo. Me il n'a pas d'ancor. Pero ella, pero todavía no. Entonces, bueno, lo único que les queda es responder, ¿no? Pero acá tenemos responder en pase con pose. J'ai un mensaje sobre su pose. J'ai un mensaje sobre su pose. J'ai un mensaje sobre su pose. Pero él todavía no respondió, ya que encore, encore es todavía. Todavía es encore. Eso sería así. J'ai essayé de te joindre por teléfono. Intenté juntarme o juntarte por teléfono, ¿no? O comunicarme por teléfono. Pero tú no estabas. O jamás estás, ¿no? Y je voudrais te proposer d'aller a un concierto. Te propongo, quisiera proponerte ir al concierto. Domingo el ano. Domingo, el próximo domingo. Dimanche prochain. J'ai invité Fabrice y Delfin, ¿no? Ya me invité a Fabricio y Delfin, ¿no? Pero ellos ya están ocupados, ¿no? Y son, en este caso, acá hay les son. Pero acá pronunciamos S. Cuando hay doble S, doble S, diría, ils son. Est-ce que tú crees que Tomás esté libre? Est-ce que tú crees que Tomás esté libre? J'ai dejé un mensaje sobre su respondedora, ¿no? Sur su respondeur. Me, il ne pas encore répondu. Pero todavía no respondió, ¿no? Todavía. Ahora pasemos. Creo que acá vamos a ir. Ahora vamos a pasar. Sí, es acepté, proposé, reposé. Muy bien. Ahora vamos a pasar a los posesivos, ¿no? Mi casa, mi mamá, mi teléfono, su teléfono, sus muñecas, mis muñecas. A ver, a ver, ¿dónde está la diapositiva? A ver, a ver. Ahí está. Ahora vamos a avanzar. Bueno, vamos a avanzar a los posesivos, partes del cuerpo, los movimientos, ¿no? Por ejemplo, los posesivos. ¿Qué son los posesivos? Bueno, los posesivos son, ¿qué utilizamos? Son, que es su, para femenino. O sea, que es père, le père, el papá, es una palabra masculina, por lo tanto, utilizamos son. Son, mamá, la mamá, la mère, la mère es femenino, por lo tanto, utilizamos sa, para el femenino. Y para el plural, tanto femenino como masculino en plural, se, ¿no? Se, se, perdón, sus padres o sus papás. Y bueno, entonces, son va a ser para el masculino. Para el masculino. Sa, para el femenino. Y bueno, eso es para el plural. Para el plural. Entonces, son, es su papá, son père, su papá, su mamá, sa mère, su mamá, sa mère. Sus padres, sus papás, sus padres. Esto, digamos, si yo estoy hablando de mi mamá, mi papá, siempre va a ir el sa, son, dependiendo si es père, mère, parón. Fíjense, la palabra es femenina o masculina. Entonces, acá tenemos, bueno, el primer punto. El adjetivo posesivo, s'accorre a ver, le nom. El adjetivo posesivo concuerda con el sujeto. Por ejemplo, le père, vemos que le père, le père es masculino. Ese es son père, ¿no? La mère, femenino, sa mère, su madre. Y sus papás, sus padres, se paró. Entonces, acá tenemos los posesivos, varía según las, según las personas. Por ejemplo, a ver, ahora sí. Por ejemplo, tenemos en je, ¿no? Que es yo, ¿no? En primera persona singular. El masculino. Mon père, mi papá, mi papá. Ma mère, que es mi mamá. Me parón, mis papás o mis padres. Sería la primera persona singular, que es yo, ¿no? Mi papá, mi mamá, mis papás. Mon père, ma mère, me parón. Recordemos que se pronuncia me parón, no mes. Me parón. Segunda persona. Tu, tu, tu papá, tu mamá, tus papás. Ton père, tu papá. Ton père, tu papá. Ton père, tu mamá. Ton père, tu mamá. Ton père, tu papá. Igualmente. Ton père, no tes, ¿no? Ton père. Luego tenemos tercera persona. Él, él. Él, ella. Ella tiene, bueno, ella tiene su papá. Son père, su papá. Su mamá, su mamá, sa mère. Y, bueno, sus papás, ses parón. Igualmente, ses parón. Mes parón, tes parón, ses parón. No pronunciamos la S. Luego tenemos en primera persona plural, nosotros. Nous. Notre père, nuestro papá. Notre mère, nuestra mamá. Nos parón, nuestros padres. O nuestros papás, ¿no? Y luego tenemos en una persona plural, usted, ustedes. Ya que vous significa usted o ustedes, ¿no? Votre père, su papá. Votre mère, su mamá. Vos parón, sus papás, ¿no? Luego tenemos tercera persona plural. Ellos, ellas tienen. Le père, su papá. Le mère, su mamá. Igualmente, leurs parón. Sus padres o sus papás, ¿no? Entonces, así va. Ahora, va a haber también el liaison. Mon, cuando comienza en vocal. Por ejemplo, mi amigo, mon ami. No decimos mon ami. Mon ami. Juntamos. En la pronunciación, juntamos. Mon ami. Y acá no dice N, ¿no? Mon ami. Mon ami. Monofan. Mi niño. Mi niño o mi hijo, podría ser también. Hay dos significados. En el contexto familiar, on fan, es hijos, en plural. Bueno, hijos, ¿no? Pero así, normalmente, genera el día niño. Mi niño, ¿no? Mononfa. Igualmente, mononfa. Juntamos en la pronunciación. Con la escritura, no. Mononfa. Mes ami. Ahí está. Zeta. ¿Por qué? Acá tenemos una vocal, consonante, la S, y vocal, la A, ¿no? Mes ami. Mes ami. Es mis amigos. Igualmente acá, mis niños o mis hijos, ¿no? Mes enfant. Mes enfant. Igualmente. E, vocal. S, consonante. Y E, una vocal. Mes enfant. Entonces, va bien la liestón cuando comienza en vocal. Watch. Luego tenemos ma, ¿no? Que vamos que ma utilizo para femenino, ¿no? Mi mamá, ¿no? Ma. Después hacemos mon, femenino. Ta, femenino. No, mon, masculino. Ta, femenino. Son, masculino. Sa, femenino. Son, masculino. Después de una vocal, por ejemplo. En cuanto, bueno. Hay una excepción cuando, cuando utilizamos, por ejemplo, casa. Casa en sí es la mesa femenino, ¿no? O la mesa, ¿no? La tabla, ¿no? La tabla. La tabla, ¿no? O la mesa. Luego tenemos carro. El carro es la watch. Es la watch. Como es femenino, ponemos, digamos, yo, Lenka, tengo, yo tengo un carro, ¿no? Mi carro sería ma watch. Porque, entonces, utilizamos el posesivo femenino. Ya que watch is femenino. Ma watch is. Ahora. Luego tenemos celular, ¿no? Celular es le portable. Le portable. Pero como es masculino portable, pongo mon portable. Mon portable. Mi celular. Eso va a ser la diferencia. Si la palabra, digamos, carro, mesa, tijera, es en masculino, el posesivo va a ser también en masculino. Watch is femenino. Entonces, el posesivo va a ir en femenino, ¿no? Es ma. Mi carro. Ma watch you. Eh, le portable es, es masculino. Portable masculino, por lo tanto, el posesivo también va a ser masculino, ¿no? Mon portable. Pero aquí hay una excepción. Cuando comienza en vocal, para evitar la cacofonía, o para evitar, es decir, ma, a, a mí, ta, e, e, roj, cambia. Para no repetir, por ejemplo, a mí, en este caso, vemos que a mí, a ver, a ver, acá está. En este caso, a mí, está acá en masculino. Que es amigo, ¿no? Masculino, que es amigo. Amigo. Mi amigo, dice, ¿no? Mon a mí. Entonces, como está en masculino, acá está el posesivo, está en masculino. Y ahora, si quiere decir mi amiga, no va a cambiar. Porque como comienza en vocal, sería mon a mí. Mon a mí. Para evitar la doble vocal, ¿no? Ma, a, a, mi, ta, e, roj. Entonces, para evitar eso, ya que comienza en vocal, vamos a poner mo. Por más que sea en femenino, vamos a poner mo. Eso es en el caso cuando comienza en vocal. Pero este monami significa mi amiga, mi amiga. Acá vemos que es femenino porque aumentamos la e. Es monami, monami, monami. En ese caso es monami, mi amigo, monami, amigo. A mí, bueno, en ese caso, tanto masculino como femenino, amigo, se pronuncia igual. La diferencia va a ser la escritura, ¿no? Vamos a aumentar. Igualmente acá, error. ¿Qué es error? Error es time, es femenino. Error, porque termina en e, u, r. Bueno, mayormente las palabras que terminan en e, u, r va a ser masculino. Salvo algunas excepciones como flor, que es fleur, que es una de esas excepciones. Error es masculino. L'error, un, un, bueno, es femenino. Un error, ¿no? Un error, ¿no? Un error. Como error está en femenino, tiene que ir el posesivo en femenino. Pero vemos que comienza en vocal. Por lo tanto, para evitar la cacofonía, vamos a poner ton, ¿no? Ton error. Ton error, mon ami. Entonces, cuando comience en vocal, vamos a ponerle masculino, el posesivo. Para evitar el mal sonido. Ahora vamos a pasar un video. Un video, a ver. Sí, un video. No sé si logran escucharlo. A ver. O con la France, ¿está la hora de escucharla? O no? Todo el mundo. Hoy día aprenderemos los adjetivos posesivos en francés. Para decir mi, por ejemplo, mi casa, mi teléfono, etc. Decimos en francés, mon o ma. Usamos mon cuando el sustantivo es masculino. Aquí no se trata que porque soy un varón o soy una mujer, voy a usar ese adjetivo posesivo mon. No. Es la palabra que le precede. Si la palabra que le sigue es masculino, entonces voy a usar mon. En este caso, mon velo. Mi bicicleta. Bicicleta en francés es masculino. Entonces usamos mon. Mon velo. Fleur es femenino. La flor. Entonces uso ma fleur. Mi fleur. Recuerda que no hablamos de la persona si es varón o mujer para usar ese adjetivo posesivo, sino la palabra que le sigue. Tú identificarás si esta palabra es femenino o masculino y utilizarás el adjetivo adecuado. O sea, mon o ma en francés. Otra forma de usar el mon, mi, es cuando va una vocal, cuando el sustantivo empieza en vocal. Así, si esta palabra sea femenina, como echarpe, que significa bufanda, o avión, que es masculino, por empezar con una vocal, no va ma, sino mon. Para decir, mis amigos, mis flores, mis animales, etcétera, en francés es me. No se pronuncia la S final, solamente es me. Por ejemplo, mis flores, mes fleurs, mes amis. Aquí sí, vas a hacer un liaison, vas a unir la S de me con la vocal que está a su lado y va a sonar como una Z. Mes amis. El adjetivo posesivo de tú, puedes usar el ton o el ta. Ton es para masculino, por ejemplo, tu pantalón, ton pantalón, o ta mamó, tu mamá. Igual, seguimos la misma regla. Si empieza con vocal el sustantivo, usaremos el adjetivo posesivo masculino. Ton avión, igual haces un liaison, esta N, ¿no? De ton, con A, ton avión, o ton orange, ton naranja. Y el plural es te. Te, fleur, tes amis, tus amigos. Siguiente adjetivo posesivo, su, de él o de ella, ¿no? Puedes usar son o sa. Por ejemplo, son, chien, su perro, chien es masculino, usamos son o sa, guitarra, la guitarra, la guitarra es femenino, entonces usamos sa. En este caso, bueno, como vemos, mayormente es perro, ¿no? O chien. Entonces acá estamos viendo, ¿no? Que el chien es masculino, por lo tanto el posesivo va a ser masculino, ¿no? Son, igualmente, la guitarra, sa guitarra. Siempre va a ir junto, dependiendo de la palabra, del sujeto. A ver, a ver, ¿dónde estamos? Y otra vez seguimos la regla. Si empieza con vocal, el sustantivo, la palabra que le sigue, entonces usamos son. Son, son elefant, su elefante, ¿no? El elefante de él. Y si es el plural, sus, en francés es se. Se es elef, sus alumnos. Claro, los alumnos de ella, ¿no? Entonces, se es elef. El siguiente adjetivo posesivo, nuestro o nuestra, se dice notre. Notre. Nuestra profesora, notre maîtresse. Y el plural, nuestros o nuestras, es no. N-O, se pronuncia así, no la S. No. Se son, nos enfants. Ellos son nuestros hijos. Siguiente adjetivo. Vuestro, vuestra, o su, su de usted, se dice votre. Votre. Por ejemplo, vuestro patrón, vuestro patrón. El plural es vos. Por ejemplo, se son vos voisins. Estos son sus vecinos o vuestros vecinos. Si es el femenino, se son vos voisins. Estas son sus vecinas, las vecinas de ustedes. El siguiente adjetivo posesivo, su, de ellos o ellas, es leur, leur. Su hijo, leur fils. El hijo de ellos, leur fils. Y por último, el plural suena igual, leur. No cambia la pronunciación. Se son leurs parents. Estos son o ellos son sus padres. O sea, los padres de ellos. Pongámosle a Ana y Pedro, ellos son sus padres. Los padres de ellos. ¿Cómo hago la diferencia, entonces, entre leur singular y leur plural? Si empieza con una vocal, ¿no? Por ejemplo, estos son sus hijos. Se son leurs enfants. Habría ahí un liaison, una unión entre la consonante y la vocal. Bueno, espero que toda esta explicación haya sido clara. Si te gustó. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, a ver, a ver. Ok. Completé, a ver, el adjetivo posesivo que conviene, ¿no? Completé con el adjetivo posesivo que conviene. Bueno, acá tenemos una ayuda, ¿no? Acá tenemos los artículos, ¿no? Vamos, un para el masculino, un para el femenino, de plural, ¿no? Unas, bueno, unas. Entonces, por ejemplo, en la primera tenemos, ah, que es masculino. Por lo tanto, crayón, como es masculino, ponemos moncrayón. Sí, moncrayón. Mon, ¿por qué mon? Mi crayón, porque aquí dice, tengo un crayón. Bueno, un crayón es lápiz. Si queremos decir este, crayones, este será crayón en cír. En este caso, crayón, solo crayón significa lápiz. Y lapicero es estilo. Entonces, crayón. Tengo un lápiz. J'ai un crayón. C'est mon crayón. Es mi lápiz, ¿no? C'est mon crayón. Mon, porque es masculino, ¿no? Crayón. En la dos. Tienes un borrador, ¿no? Un gom o goma. Es que podríamos poner acá. T'u a un gom. Acá tenemos, bueno, en este caso, t'u. Vamos a utilizar acá. Esto es obsesivo. T'on, da, te. Entonces, ¿qué podríamos completar? ¿Alguien quisiera participar? Ta. Muy bien. Ta gom. ¿Por qué? Gom, como vemos acá, es femenino. Une. Gom. Ta gom. Muy bien. Luego tenemos, y la de feutre. Y acá vamos a utilizar. A ver, a ver. ¿Dónde está? No, acá está. No, acá está. Y, ahí está. Ahí no. Ahora. Acá está ahí. Vamos a utilizar il, él. Bueno, singular, ¿no? Entonces tenemos. Y la de feutre. Él tiene marcadores. Esos son sus marcadores. Entonces, ¿qué podríamos utilizar? En il. Lo. Sí. Ajá. Sí. ¿Por qué? Acá, cuando vemos de él, ella. Ella tiene sus lapiceros, sus marcadores. Entonces, hay que también tener en cuenta, para guiarnos, tanto lo que está en rojito, que son los artículos, que nos dicen si es femenino o masculino, los pronombres, ¿no? Bueno. Bueno. Yo, tú, él, él. Yo, yo. Bueno, tengo, tengo. Ella, tú, él, él, ¿no? Entonces, ponemos se feutre, ¿no? Sus marcadores. Porque él, él tiene marcadores. Esos son sus marcadores. ¿De quién? De él, ¿no? Sería se feutre. Luego tenemos en la cuatro. Él ha un sacador. Sacador es mochila. Mochila. A ver, vamos a ponerlo acá. Mochila. Mochila para el colegio. Mochila. Esa es que cargamos. Sacado. Bueno, como podemos poner, bueno, acá suena raro, ¿no? Sacado, pero tiene su significado, ya que do, do, acá tenemos do, vamos a poner el rosadito. Do significa espalda. Es como decir saco a la espalda, ¿no? Do es espalda. Sacado es una mochila. Ella, sacado, ella tiene una mochila. Esta, bueno, esta es, entonces, como tenemos acá, ¿no? Otra vez. Son, sa o se. Son. Porque sacado es masculino, ¿no? Por lo tanto, el posesivo va a ir masculino. Son, sacado. Ella tiene una mochila. Es su mochila. Es su mochila. Es su sacado, ¿no? Cinco. Je une trousse. C'est trousse, ¿no? Es cartuchera. Tengo una cartuchera. Es, es mi cartuchera. Entonces, vamos a utilizar el posesivo, pero en primera persona. Un ma. Y un matrousse. C'est matrousse. Muy bien. Matrousse. Matrousse está en femenino. Acabamos femenino, ¿no? Por lo tanto, el posesivo va a ir femenino. Matrousse. Estamos utilizando del je, ¿no? Porque je, bueno, en este caso, hay una diferencia en la pronunciación. Por ejemplo, el verbo, el pronombre, yo, se pronuncia, bueno, este es yo, se pronuncia je, con la e francesa, e, bueno, en la boca pones como el o, pero entonces, e, e, je. Y la otra pronunciación es verbo tener. Yo tengo, sería así. Je. Es yo tengo. En este caso, pronunciamos como en español. Je. Je. Es yo tengo. Je. Yo. Je. Je. Es yo. Je. Es yo tengo. Je. Un trousse. C'est matrousse. Je des caillères. Tengo libros. No, tengo cuadernos. O tengo cuadernos. C'est son. Ellos son, bueno, esos son mis cuadernos. Me. ¿Cuál ponemos? Me. Me. Ajá. Muy bien. Mis cuadernos. Tengo cuadernos. Esos son mis cuadernos, ¿no? Caillères. Ella. Bueno, vuelvo tener. A voir. Tener. Ella tiene hojas. ¿No? Ella tiene unas hojas. C'est son. Fe. ¿Qué ponemos? ¿Qué posesiva ponemos? Sí. Es. Sí. Ajá. Sí. Sus hojas. Ella tiene hojas. Esas son sus hojas. Ocho. Tú has un tarjador. Un tarjador. 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 Tienes. Bueno, tú tienes un tarjador. Es un tarjador. Bueno, es su tarjador. Es tu tarjador. Vamos a utilizar esta, ¿no? De acá. ¿Qué pondríamos? El ton. Tarjador. Son. Ajá. Porque está en singular. Y es masculino, ¿no? Te creyentes. Es masculino. Por lo tanto, el posesivo es masculino. Nueve. Y la del libro. Ahí está. Tenemos libro. Libros, ¿no? Él tiene libros. Esos son sus libros. Veamos. Se. Sus libros. No sé. Se. 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 Ajá. Se. 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 Diz. Eh. Diez. Ella tiene hermanas. So. Es hermanas. Ella tiene hermanas. Esas son sus hermanas. Su. 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 Muy bien. Entonces, sí. Hemos utilizado. Eh. Je. Il. Él. Los posesivos, ¿no? Mon. Mon. Mami. Son. Té. Son. Sa. Sé. Y no olvidemos la pronunciación. Je. El pronombre, ¿no? Yo. Je. Tener. ¿No? Yo tengo. Ahora. Ahora pasamos los ejercicios. A ver, a ver. ¿Ya lograron copiar o le doy algún tiempo? A ver, entonces vamos a pasar a la siguiente. Completé avec mon, ma, bueno, mon que es mi para el masculino y ma para el femenino. Por ejemplo, mon père est blanc, père est masculino. Se pronunciamos de posesivo masculino, ¿no? Mi papá es rubio, blanc. Se pronunciamos blanc. Mon père est blanc. Y ponemos mon, ¿no? Mère, mère es femenino. Mère est grune. ¿Qué posesivo ponemos? Mère. Mère, muy bien. Mère. Frère. Frère es hermano. Le frère. Kevin es blanc. Hermano Kevin es rubio. Mère. 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 Ajá, mon frère. Mon frère. Sœur. Mère. Sœur es hermana. Mi hermana. Mère. Bueno, Mère. 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 Mère, Clémence, elle prune. Es, bueno, morena. Cabello moreno. Porque blond es rubio y prune es moreno. Cabello escuro, ¿no? Profesor es chantant. Mon profesor. Mère. Profesor. Y ahora tenemos que cambiarlo, pero para el femenino, a ver, a ver. Sí, por ejemplo, hacemos mi papá es rubio, ¿no? Vamos a cambiar el femenino. Mi mamá es rubia. Mère. Uy, no hay el acento. A ver. Mère. Mère. Mère est blonde. Entonces, para el femenino va a ser blonde. La pronunciación va a ser así. Mon père est blonde. Mère est blonde. No decimos blonde, sino ligeramente. Blonde. Pero pronunciamos la D. Ligeramente la D. Pero no la E. Mère est blonde. Entonces, tenemos mère. A ver, a ver. A ver. Ahí va. Mère est blonde. Bueno, al final lo pondré. Sí, al final. Mère est blonde. Estamos pasando al femenino. Mon frère, qui va, est blonde. ¿Cómo pasaríamos al femenino? Mi hermana es rubia. ¿Alguien quisiera participar? Oui. Oui. Ma soeur est blonde. Ahá, ma soeur es blonde. Ma soeur, no va a qué nombré, ma soeur es hélène, hélène, es blonde, es blonde, es roya. Luego tenemos, bueno, igualmente, lo mismo. En este caso sería frún. Frún, a ver, no, no, a ver, ya. Frún y frún. Luego tenemos, a ver, ahí está. Bueno, falta arriba, me pasé de acá. Sí, me pasé de acá. Bueno, acá faltaría mon père. Mon père. Mon père, no, sería mon père. Mon père. Y acá, profesor, bueno, profesor, tanto masculino como femenino es igual, no existe profesor, no es profesor. Y acá, châton, chátan, chátan, chátan. Más, pérs y frères del milieu del centro. Listo. Ahora, a ver, dos, mon, ma, me, guardamos mon para el masculino, ma para el femenino, me para el plural, tanto femenino como masculino. ¿Qué es que voy a portar por alé? Por ejemplo, en la piscina tenemos a mayor, sevillet, champon, etc. ¿No? Acá tenemos que poner, por ejemplo, champon, champon o champon. Bueno, champon llevo un maillot. A la piscina llevo una camiseta, sevillet y un champon, 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 sería champon, mamillot, sevillet, etc. Todas las palabras que terminen en t, 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 e, siempre va a ser femenino. Por lo tanto, sería ma servillet. No, ma servillet. 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 Entonces, en la piscina llevo camiseta, toalla, champon, etc. Servillet termina en et, que es esta parte de acá. Para las palabras que terminen así, en et, marionette, chocette, va a ser femenino. Entonces, va a ir el posesivo también femenino. Champon, maillot, 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 maillot. Tenemos champon. Entonces, champon. Champon es masculino. O es champon. O es champon. Es como más que el mot, champon. Champon. Nuevamente acá. A la escuela. Estilo es lapicero. Cahier es cuaderno. Libro es libros. Diccionario. Diccionario. Estilo es masculino. Entonces, sería champon. Ahí se va a participar. Champon. Estilo. Mon estilo. Mon estilo. Muy bien. Luego tenemos caillère. Me caillère. Luego tenemos lib, la plural. Me lib. Mis libros. Y al final, bueno, tenemos, ¿no? Diccionario. En este caso, diccionario es masculino. Mon diccionario. Mon diccionario. Diccionario. ¿Qué más podemos llevar en el colegio? Llevo mi lapicero. Mis cuadernos. Mis libros. Mi diccionario. Mi borrador. Macon. Como os he visto. ¿Qué más? Mi mochila. Mon sacado. Y etcétera, ¿no? Será completa. Llevo mi lapicero. Mis cuadernos. Mis libros. Mi diccionario. Mi borrador. Mi mochila. Ahora tenemos la tres. Complete avec son, ça, c'est. Su masculino, son. Su femenino, ça. Sus, c'est. Por ejemplo, el papá de Marie, de Maria, es son père, ¿no? Su papá. La mamá de Paul, ¿quién es? Su mamá, ¿cómo sería? ¿Quisiera participar? Sí. Samer. Samer. Luego tenemos la voiture, la voiture, de Jeanne. Entonces, su carro. ¿Cómo sería? Su. La voiture. Tomemos en cuenta los artículos. Bien. Le para el masculino. La para el femenino. Sa voiture. Tomemos en cuenta los artículos. Ajá. Sa voiture. Ah, un. Entonces, en este caso pronunciamos, bueno, la V, ¿no? Voa. El que oí es wa, ¿no? Voa. Y la U pronunciamos, ponemos la boca para decir U, pero decimos así. U. U. La voiture. De Jeanne. Que sería su carro. Sa voiture. Muy bien. Le velo de la voisin. La bicicleta de la vecina. Su bicicleta. ¿Cómo sería? El velo. Su bicicleta. Somos. Son velo. Son velo. Son velo. Ajá. Muy bien. Son velo. Muy bien. Luego tenemos la calle de la estudiante. Acá vemos estudiante. En este caso estudiante está en femenina. Pero por lo que hay que tener en cuenta los artículos. ¿No? Le, le, la tres. ¿Cuál es? Somos. Son calles. Son calles. Muy bien. Son calles. Su cuadra. Son calles. Muy bien. Luego tenemos el libro de profesor. El libro de el profesor. Son libro. Son libro. Muy bien. Son libro. La tres diva. Bueno, la tres es una tres. Una tres. Es una tres. Sa tres. Ajá. Sa tres. Pero recordemos que comienza en vocal. Por lo tanto ponemos. Son a tres. Son a tres. Son a tres. Ya que comienza en vocal. Igualmente acá, ¿no? Son a mí. Son a mí. A pesar de que amiga es femenino. Adres es femenino. Pero como comienza en vocal ponemos el su, pero el masculino. Para evitar, ¿no? Sa, adres o a mí. Para olvidar eso. Son a tres. Son a mí. En general la liason. Son a tres. Son a mí. Ahora pasamos. A ver. En el siguiente. A ver, a ver. Ya. En el siguiente va a quedar como tarea. Es la página 41. Es el libro de gramática. ¿Qué va a ver? Por ejemplo, va a ver el ejercicio 4, 5 y 6. Página 41. Ajá. Tonta a traje. C'est matruz. C'est un c'est fait. Muy bien. La tarea. Página 41. El libro de gramática. 41. C. ¿Cuál es? La 4, 5 y 6. Libro de gramática. Ahí, ahí viene la práctica. El libro de gramática. Entonces, va a ver la 4. Que es complete a ver son, sa, ses, ¿no? Que es su, su, su en masculino, su en femenino, sa. En plural, ses, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer acá? Por ejemplo, Julien, Ana. Julio, ama, Ana. No. Em. El verbo de mea. Il aime son visage. Él ama su cara. Bueno, acá ya vemos que está acá, ¿no? Visage, bush, partes del cuerpo que vamos a avanzar a la siguiente clase. Es boca, cara, cabeza, ¿no? O espalda, como he visto hoy día, espalda, es do. Se escribe dos, pero se pronuncia do. Entonces, il aime son visage. Él ama su cara. Bush, femenino. Bueno, ahí se pone el posesivo. Boca. Je, ojos. Esos ojos, en plural. Ya que un ojo es le. Entonces, je, plural. Vamos a poner el posesivo en plural. Igual. Je veux. Je veux. Es cabello. Man. Está en plural. Je veux es plural. Cabellos, 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 cabellos. Man es manos. Acá está en plural. Nos vamos a poner posesión en plural. Sourir, sonrisa. Bueno, acá también. Si es femenino o masculino, ponen el posesivo. Y siluete, ¿no? Siluete. Acá vamos a terminar en et, 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 et. Et. Todo termina en et. Es femenino. Luego tenemos, eh, complete, ¿no? Complete el ifemo, ¿no? Acá ya libremente ustedes completan, ¿no? Anna, Majul, Ellen, su, no sé, Ellen, su, su, su ne, su nariz. Ya que le ne es masculino. Su nariz, su cabeza. Y ella, ¿no? A ver. Bueno, en este caso también estaré para que repasen algunas partes del cuerpo. Para que puedan hacer la tarea, tienen que estudiar también las partes del cuerpo. Eh, las partes del cuerpo, ¿no? Cabeza, boca, frente, brazo, pierna, pie, talón, codo, hombro, cuello, ello, ¿no? Luego tenemos en las cinco. Complete a, a pecle, con los posesivos, ¿no? B, allá. Complete con A, con los posesivos. Y B, a él es posesivo, él no. Por ejemplo, Y le ordené, él ordenó. Él ordena, 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 ordena. Él ordena, está, sa chambre es bien rangée. Él ordena su cuerpo, sa chambre. Es bien limpio. Él ordena, él ordena su cama. Es bien, está bien hecha. Su cama, es poner, su, sus, li, li, es fiancé, li es cama, su cama. Betmon es ropa, su ropa, vamos a poner. La escritura, su escritura, vamos a poner acá su escritura. Cuaderno, callea, su cuaderno, ¿no? Igualmente, acá en la número, bueno, acá está en plural, ¿no? En plural. Ellos ordenan, sus, bueno, ellos ordenan su cuarto, ¿no? Ellos ordenan igualmente su cama, su li, su ropa, Betmon, su escritura, escritura, su cuaderno, ¿no? Ellos ordenan igualmente. Y en la seis, tienen que conjugarse según el modelo. Por ejemplo, je suis chez mon cousin et ma cuisine. Je es casa, estoy en la casa de mi primo y prima. También pueden poner, si c'est je, tu. Entonces, soy, acá estamos utilizando el verbo être, ¿no? Etre, que es soy, ¿no? Es que en el verbo être hay, bueno, bien. El verbo être es je suis, être. Tenemos je suis. Je suis, que es yo soy. Tu es. Tenemos que, pues, costumamos, il, 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 el. Tenemos que, nous, nous sommes, nous sommes, nous sommes, vous êtes. Albin, les sommes, vous êtes. Vous êtes. Bien. Vous êtes, y, en plural, ¿no? De te faire la persona, ils, elles, sont. Ils, elles, sont. Vous êtes. Vous êtes. Quelle va, a ver, a ver. Ahí está, te servir pour être. Uy, c'est cambio. On est là, voilà. Être. 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 Acá, ¿no? Igual lleva su, sin conflejo. Être. El verbo être. Je suis, yo soy, tu es, tu eres. Il, él, 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 ella, es. Nous sommes, nosotros somos. Uset, usted, ustedes son. Usted es, ustedes son. Il, él, son. Ellos, ellas, son. Acá, je suis chez, chez mon cousin. Et ma cuisine, ¿no? Ma cuisine. Cusine. Igualmente, ponemos lo mismo. Eh, tu, verbo être. Tu es, tu es chez ton cuisine. Cousine et ta cuisine. Y, desde acá, vamos a utilizar también este, con tu, vamos a utilizar ton ta, ¿no? Ton de tu masculino, ta para femenino. Luego vamos a utilizar el il. El mismo ejemplo, pero con il. Él tiene, él está en la casa de su primo y prima. No, vamos a utilizar su primo, su prima. El su, ¿no? Sac, son cuisano o sac cuisine, ¿no? Luego vamos a utilizar nous, vous, il en plural. Así es, obviamente. Entonces, es que eso queda de tarea. Ya en la próxima clase. Acá. Y en la próxima clase, vamos a avanzar lo que es las partes del cuerpo. El cuerpo humano, bueno, el cuerpo humano. También vamos a utilizar los órganos, la vista, el olfato, los sentidos, ¿no? La vista, el olfato, el gusto. Y luego, bueno, y ello. Un verbo, un verbo llevar, verbo poner, verbo lanzar, verbo llevar, puesto algo. Y ello. Entonces, ok. Ok. Entonces, ese sería todo por hoy. Gracias por asistir. Y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Hola. 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 Gracias, profesor. Gracias a vos. A la próxima. Buen weekend. Buen weekend. Sí. Hola. No.